Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Diversos detalles de trayectoria como un experimentado bailarín, cantante y idol de la industria del Kpop. Jimin explicó que cuando era más joven no pensó que fuera bueno en baile. Después de practicar encontró que era una disciplina divertida y comenzó a gustarle esta sensación de mover su cuerpo al ritmo de la música. Comentó que era una clase extracurricular y no sentía presión al hacerlo, por lo que su pasión rápidamente creció. Para el intérprete de Filter el baile se convirtió en una zona segura, en lo que asoció a un mundo en el que se sentía libre y feliz. Incluso ahora estos sentimientos lo envuelven cada vez que se presenta en el escenario. Todavía tengo estos sentimientos y estas emociones. Bailar es la mejor respuesta. Además del baile, otra de las actividades artísticas que más ama Jimin es el canto. Su dulce y al mismo tiempo poderosa voz se convirtió en un talento inigualable que ARMY aprecia en las canciones de BTS y en los temas en solitario. Brian Hyatt, quien entrevistó a los idols, le preguntó al embajador global de Louis Vuitton sobre las especulaciones de un material discográfico en solitario, ya que los fanáticos piensan que tal vez estrenará pronto. Jimin fue tajante y sincero con su respuesta. Por el momento no hay nada que esté listo para prepararse o para lanzarse. En este tiempo probó nuevas cosas y actividades que lo desafiaron por el momento. No hay nada concreto, dijo Jimin. Aunque Jimin no descartó del todo la idea de un mixtape en solitario, tampoco prepara un nuevo proyecto musical. Tal vez exista la posibilidad de que esté guardando la sorpresa para anunciarlo después del comeback de BTS con Butter. ¿Te gustaría un álbum en solitario del idol? Y Jungkook revela por qué RM lo hizo unirse a Beat Hit. A pesar de recibir ofertas de contratos de aprendices de varias compañías importantes del K-pop, el joven Jungkook decidió firmar con Beat Hit Entertainment en su adolescencia. Jungkook ha declarado durante mucho tiempo que RM fue la razón por la que finalmente se convirtió en parte de BTS. ¿Pero qué fue lo que atrajo al magne de RM? Jungkook reveló todo en una entrevista para Rolling Stone. Incluso si se sabe mucho sobre cómo los miembros de BTS fueron descubiertos y firmados por Beat Hit, ahora conocido como Beat Hit Music, no debería sorprender que el talentoso Jungkook tuviera numerosas agencias pidiendo por reclutarlo. Después de todo, ¿quién no querría sus habilidades en su próximo grupo de chicos? Después de una audición sorprendentemente fallida para la tercera temporada de Superstar K, Jungkook recibió ofertas de siete agencias asombrosas que vieron algo especial en él. JYP Entertainment, FNC Entertainment, Starship Entertainment, Cube Entertainment, Wall-in Entertainment y T.S. Entertainment, que querían fichar a Jungkook en su lista de aprendices. Por supuesto, como los fanáticos ahora saben, Jungkook optó por la séptima compañía, Big Hit Entertainment. ¿Pero por qué? En ese momento, Big Hit Entertainment era relativamente desconocido en la escena del K-pop. Entonces, ¿qué hizo que Jungkook los eligiera? Hace varios años, Jungkook reveló que se fue con la agencia por un motivo principal. Es ahora el líder de BTS, RM. En una entrevista con Rolling Stone, habló sobre lo que vio en RM en ese momento. Tuviste ofertas de varias agencias, pero elegiste Big Hit por RM. ¿Qué viste en él? Dado que Jungkook se unió a Big Hit Entertainment hace 10 años, no debería sorprender que respondiera. No puedo recordar claramente lo que sucedió en ese momento. Dicho esto, continúa hablando sobre lo que recuerda del joven RM. RM se interesó en la música hip-hop y en escribir letras a la temprana edad de 11 años. Cuando llegó a la escuela secundaria, ya estaba comenzando a rapear en círculos de hip-hop amateur. En 2007, a la edad de 13 años, incluso compuso su propia canción y en 2018 estaba actuando en un concierto. Durante los años siguientes, a pesar de la oposición de sus padres a que se convirtiera en un artista musical, RM se volvió activo en la escena del rap clandestino, colaborando con grandes nombres como Zico, Hablando con Rolling Stone, Jungkook reveló Siempre pensé que RM era realmente genial. Continuando explicando que no sabía mucho sobre ser cantante en ese entonces, a la edad de 15 años, pero incluso con un conocimiento limitado de la industria, las habilidades de rap de RM despertaron algo en Jungkook. Cuando vi a RM rapear, compartió Jungkook. Pensé que era realmente genial e increíble. Pero finalmente Jungkook dice Creo que tal vez fue el destino lo que me atrajo hacia él. Si Jungkook hubiera optado por una de las otras compañías que lo investigaron, podría haber terminado en GOT7, Pentagón, Monsta X o uno de los muchos otros grupos que surgieron de estas 6 agencias. Pero por muy bueno que pudiera haber sido como parte de otro equipo, no hay duda de que Jungkook realmente pertenece a BTS. Así que tal vez el destino sí jugó una mano después de todo. Y BTS nos está destrozando el bias y V lo sabe. ¿Cuál es tu bias de BTS? Es la pregunta con trampa definitivamente para los fanáticos. ¿Cómo puede alguien elegir un favorito cuando las 7 opciones son perfectas? Muchos fanáticos comienzan sus viajes en ARMY con una actitud positiva hacia el primer miembro que les llama la atención. Pero esto puede cambiar con el tiempo. Con cada nueva canción, video musical y actuación, BTS prueba la lealtad de ARMY a sus bias. Y Butter no es la excepción. En Weverse un fan confesó que la foto conceptual de Butter de RM la hizo cambiar de carril nuevamente. Pocos sabían que V estaba mirando. Por supuesto, los otros miembros se ven increíblemente increíbles. Pero Namjoon en este concepto simplemente a mi bias está cambiando de nuevo, dijo el fan. V sabe todo sobre las luchas de los bias para ARMY. Y le encanta. Así es. Da vueltas y vueltas, jeje. Dijo V. Y J-Hope revela cómo crecía la vida en BTS y lo que aprendió de los miembros. Como los miembros de BTS, J-Hope persiguió sus sueños desde una edad temprana y eligió un camino incierto, lleno de trabajo duro con la esperanza de convertirse en artista. En una entrevista con Rolling Stone, habló sobre cómo crecía la vida como idol y aprendiz. J-Hope habló sobre cómo abandonó la vida normal como estudiante que muchos de sus amigos pudieran experimentar para perseguir su sueño. Creo que durante mi formación, la vida estuvo muy lejos de ser normal porque otros chicos, mis amigos, hacían el trabajo escolar y en la escuela. Iban a excursiones y construían recuerdos como estudiantes. Y por supuesto elegí esta carrera, mi propio camino, renunciando a estas cosas. Tal vez podría sentirme desafortunado por no haber experimentado esas cosas, pero estaba persiguiendo mis sueños. Dijo J-Hope. Sin embargo, con este sacrificio vino una gran cantidad de experiencias nuevas y emocionantes, como la vida de aprendiz con los miembros de BTS. Y conocer a los miembros durante nuestros días de entrenamiento fue realmente asombroso. Porque es simplemente asombroso que diferentes personas que eran tan diferentes pudieran unirse para formar un grupo. Y realmente quiero agradecer a estos chicos. Y a veces siento que realmente quiero volver a estos días. Reveló J-Hope. Viniendo de un trasfondo de principalmente perseguir la dureza, fue aquí donde J-Hope comenzó a aprender todo sobre los otros aspectos de ser un artista completo, incluida la música y el rap. Cuando comencé a entrenar, todos los miembros eran raperos en ese equipo. Entonces cuando entras a la casa, los ritmos disminuyen y todos simplemente rapean en estilo libre. Al principio no fue fácil adaptarme, pero me esforcé mucho en adaptarme a ese nuevo entorno. Y creo que fueron buenos momentos y buenos recuerdos y también fue muy divertido. Reveló J-Hope. J-Hope debe su crecimiento como artista a sus compañeros. Sigo pensando que tengo algunas deficiencias. Sigo pensando que me queda un largo camino por recorrer para aprender más cosas. Tengo que encontrar mi propio estilo único, pero creo que solo pude llegar tan lejos gracias a los otros miembros. Reveló J-Hope. Por cierto, llegamos a 390,000 suscriptores en Facebook. Felicidades. Solo faltan 10,000 para llegar a los 400,000. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales. Comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añau!